En ti que Dios te está escribiendo en el cielo para revelarlo en la tierra, para revelarlo en la tierra. No te quieran ver bendecido, ese es el día que Dios te va a bendecir. El día que los religiosos no te quieran ver. Si Dios te perdonó, siéntete libre. No permita que el diablo te acuse. Gloria a Dios, poderoso. A su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria a Dios. Pueden prender las luces por favor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga más. A su nombre, Gloria a Dios, que bueno que estamos en la casa del Señor para lavar y glorificar su nombre. Vamos rapidamente a la palabra primera de Samuel. Aleluya, Gloria a Dios. No vamos a estar gozando grandemente. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, Gloria, poderoso Dios. Vamos a leer solamente dos versículos. Versículo primero de Samuel, capítulo 1. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos en el 2 que dice, Y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y el 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entresuciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Padre, en esta hora te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu amor. Señor, en esta hora yo pido que tú pongas tus manos sobre mi persona, que tú pongas tus manos sobre el pueblo. Padre, que tú seas, Señor, el que esté hablando en esta noche. Ayúdanos, mi Dios, a entender lo que tú, Señor, va a estar, Señor, soltando en este día. Yo pido que tú hablas a la mente de cada persona. Padre, Señor, cualquier, Señor, mentalidad en la cual los problemas, Señor, que están atacando a cualquier persona en este día. Yo pido que en el nombre de Jesús estén libres, Señor, sin pensar de la persona que esté a su lado. Pero que se puedan concentrar, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se pueden sentar. Cuando el pastor me dijo a mí que tenía que predicar, hace ya como dos semanas, ¿verdad? Entonces, yo ya tenía mucho tiempo para preparar este mensaje. Me recuerdo que dije, bueno, voy a hablar de una mujer. Pero no solamente quiero envasarme de la mujer en este día. Y cogí a Ana porque Ana es una mujer en la cual, de verdad, que muchas de las conocen y las que no las conocen, vamos a aprender más de ella en este día. Una mujer que fue bien sufrida, que sufrió. Pasó un momento bien difícil en la cual ella pensaba que estaba ya derrotada, que no había esperanza para ella. Y comencé a analizar, Dios, Señor, dame un tema para este día, para poder, verdad, para que el pueblo reciba este mensaje de parte de ti. Y tenía tanto en la mente, pero la que se me vino fue el espíritu de Penina. Diga conmigo, el espíritu de Penina. Y comencé a analizar a Penina, en la cual, en la forma en la cual las palabras me explican. Y le dije, Señor, yo creo que tú me sigas hablando, háblame más. Cuando usted lee la palabra, dile al Señor que te hable. Porque muchas veces la leemos y no entendemos lo que estamos leyendo. Porque a veces la Biblia no es que es confundida, pero cuando uno no tiene la pasión, cuando uno no le dedica al Señor ese tiempo correcto para estudiar, se puede ser un poco confundida. Pero cuando tú analizas y lo coges suave, le da un break, un freno y comienzas a analizar cada versículo uno por uno. Diariamente te va a encontrar con cosas tan poderosas y va a decir, pero yo acabo de leer esto hace unos años, hasta unos meses. Y nunca me fije en esta parte, porque la palabra es nueva todas las mañanas. Todos los días la palabra es nueva, es fresca. Y mientras que leía, ¿verdad?, que dice la palabra, sabemos que el esposo de ella, quien el primero lo dice, fue Elcana. Él amaba grandemente, tenía un amor hacia ella tan profundo que a él no le importaba que ella no tenía hijos, porque él no miraba eso. Ahora, en esa sociedad, sabemos que en el Antiguo Testamento, una mujer que no tenía hijos, era una vergüenza al esposo. Era una vergüenza, porque tener hijos era una bendición. Significaba que tenían trabajo, había propósito en esa familia. Entonces, él duró con ella, estaba estando con ella, no se sabe los años que tuvo que durar para tener hijos. Y para él era una vergüenza en la sociedad. La miraban estéril. Cuando alguien es estéril, es porque no produce. Y cuando tú no produces algo, es porque hay algo adentro de ti, que tú tienes que despertar. Y ella tuvo que despertar algo dentro de ella, para que eso pueda suceder y pueda tener un hijo. Ana fue una esposa amada de su esposo Acán, pero era estéril. Cayó en depresión. Estaba una mujer desesperada. Y dije, hay un problema en lo que está pasando en las iglesias, que hay un espíritu de Penina. Diga conmigo, el espíritu de Penina. Pero dígalo de verdad, el espíritu de Penina. Y le voy a explicar cuál espíritu es ese que abunda en las iglesias. Y el espíritu que yo comencé a analizar y dije, bueno, es un espíritu que abunda. Y es que Penina tiene muchas cosas buenas. Y es que ella produce. Produce bastante. Y viene a la iglesia y hace todo lo que tiene que hacer. Pero hay algo que está dentro de ella. Que cuando tú te das cuenta, lo que hace es que ella humilla a otros. Ahora, no solamente estoy hablando de la mujer. Es un espíritu de Penina. Aunque Penina es una mujer en la Biblia. Pero creo que usted entienda a lo que yo estoy hablando. O lo que le quiero explicar. Y Penina, este espíritu produce. Predica, canta. Te trabaja en cualquier área de la iglesia. Limpia la cocina, los sugieres, los niños. En cualquier área que tú las pongas, que tú lo pongas, produce. Saca un beneficio de esa persona porque esa persona da para eso. Pero hay un espíritu dentro de ella que es el chisme. Critica, humilla. Y Ana fue una mujer sufrida por Penina. Y qué pena que pasa tanto en las iglesias. Que cuando Penina ve que alguien quiere crecer, ella quiere oponerse. Quiere que el pastor o la pastora vea lo que ella está haciendo. Oye, el espíritu. Él o ella. Porque no estamos hablando de una mujer específica. Porque quiere sobresalir. Quiere ser contienda. Y dice en el 6, mientras que estábamos leyendo. Dice. Y su rival la irritaba. ¿Qué es un rival? El rival es una persona que quiere compartir, competir con otra persona. Una persona que quiere ser más grande que ella, que él. Una persona que quiere sobresalir. Una persona que te quiere demostrar que soy mejor que tú. Eso es un rival. Y Ana no podía producir hijos. Pero Penina sí. Y como llegaba anual ese sacrificio que hacían. A pesar que ella no tenía hijos. Como que era el cano a su esposo. Le daba una parte a ella por el amor tan grande que tenía hacia ella. Pero Penina la irritaba. Su rival. ¿Cuántos rivales tenemos en nuestras vidas? Tu rival es cualquier persona. Cualquier pensamiento negativo que venga contra ti. Y te diga que tú no puedes lograrlo. Que tú no lo puedes lograr. Es tu rival. Es lo que te impide crecer en el ministerio. Tu rival. Es lo que te impide realmente buscar de Dios. Porque está ahí constantemente. Recordándote de lo que tú no puedes producir. Y sucede. Que a pesar que este rival. Quiso atormentarla. Y lo logró. Logró atormentarla. Logró hacerla sentir que era basura. Logró hacerla sentir que ella no valía la pena. Logró y le dijo. Tú no ves que yo puedo. Y tú no. Tú no ves que a mí sí me hacen caso. Porque hago mi trabajo mejor. Ten cuidado. A quien usted menosprecia. Porque para Dios somos todos iguales. Y dice. Y su rival la irritaba enojándola. Entonces cuántas veces nos pasa. Que diariamente nos sentimos a veces enojados. Que es posible que usted venga a la iglesia. Y por algo. Por un comentario. Que a usted le dé. Usted se va con un corazón herido. En vez de que. En vez de Penina. Ayudarte y decirte a ti. No te preocupes. Dios te va a bendecir con un hijo. Dios te va a bendecir con tu ministerio. Tú vas a poder cantar. Tú vas a servir. Tú te vas a levantar. Tú vas a poder lograr lo que Dios quiere lograr en tu vida. Pero en vez de eso. Lo que hace Penina. Es que te irrita. Que te enoja. Que te provoca. Que lo que hace. Te tumba el suelo. Tu autoestima. Para que tú creas. Que tú no puedes alcanzar. Lo que Dios tiene en tu vida. ¿Sabes a dónde pasa mucho eso? A veces hasta en los matrimonios. Entre los hermanos. De sangre. Hermanita, hermanito. Ah, papi me quiere más. Mami me quiere más. Tú no ves que me compro esto. Tú no ves que el pastor me puso a cantar. Y a ti no. Tú no ves que tengo este puesto. Y tú no. Porque ese es el espíritu de Penina. Ese es el espíritu. Que nos tormenta en las iglesias. La cual tú tienes que reprender. Y no te puede cansar. Tú no te puedes rendir. Porque mientras más tú permitas que ese espíritu te atormente. Tú no vas a poder lograr. Lo que Dios tiene para ti. Y vemos. Que mientras el rival la enojaba. La entristecía. ¿Cuántas veces no nos vamos a ver ese triste. Por un problema. Por algo que pasó. Porque tu rival. El rival no tiene que ser solamente una persona. Puede ser hasta en el trabajo. Es posible que haya alguien. En la competencia. Para que el jefe vea. Que tú no dices la pena. Y no te puedes estar en ese trabajo. A poner a otra persona. O para que el jefe vea. Que tú no puedes. En realmente lograr. Lo que realmente tú pudiste lograr. Desde el principio. Porque hay alguien ahí tormentándote. Hay alguien ahí. Pullándote. Para que tú caigas. Muchas veces pasa. En la cual. Queremos que vean. Lo que podemos hacer. Pero viene alguien. Y nos opaca. Y te opaca. En tu ministerio. Porque tenemos penas. Y hay gente que se aprovechan de la humildad. Ay. Que la manita. La manita. Bien humilde. Mis hermanos. No se confundan con ese término. La humildad. No tiene que ver con riqueza. No tiene que ver. Porque la persona es bien tímida. Eso no es humildad. La humildad es una persona que reconoca. Que no es más que nadie. Pero se reconoce quién es en el Señor. Una persona que no juzga. Pero dice. Vamos de rodillas. A comenzar a orar. A alguien aquí que diga amén. Una persona humilde. Es una persona que no critica a otro. Una persona humilde. No es una persona pobre. Económicamente. Una persona humilde. Es una persona que muestra amor. Amor. Una persona humilde. Tú vas a ver de un día de así. Que es una persona cristiana. Porque eso es lo que Dios busca. Humildad. Que a pesar que tenga un trabajo bueno. Tú seas humilde. Que a pesar que tenga un carro bueno. Sea humilde. Que a pesar que tu ministerio sea grande. Que cuando tú pases por ahí. Salude a la gente. Eso es humildad. No es solamente. Porque la gente está equivocado. Y el espíritu de Pirina. Abunda en una forma. Para humillar. El hombre y la mujer de Dios. Tenemos que tener cuidado. Mis hermanos. A quien juzgamos. De quien hablamos. Mejor hora. Silencio. Porque mira. Si tú no te propones a buscar de Dios. Dios no te va a bendecir. No te va a bendecir. Y algo que te voy a decir. Bien claro. Pero en inglés hay algo que me gusta. Que dice. Tu falla. Tu falla. Es tu suceso. Tu caída. Tu derrota. Es tu éxito. Porque tú aprendes de tus errores. Y cuando tú aprendes los errores. Tú creces más. Pero cuando tú no reconoces. El orgullo. Te controla. Porque nos reconocemos. Hay gente que nos reconoce. A veces la hace difícil. Alguien que reconocer. Cuando falló. No. Porque es que yo sé que es así. Y aunque tú sepas que seas así. Bájate de esa nube. Porque si no va a caer duro. Tenemos que bajarnos. Dejar que el Señor tenga el control. Pero el orgullo. Todo sobrepasa. Y ahí viene Penina. El espíritu de Penina. Que quiere controlar. Y quiere hacerse. Cree que solamente ella. Lo puede lograr todo. Escuchen bien. Aunque digo ella. Puede ser un hombre. O una mujer. ¿Me entienden? Aleluya. Entonces. Hay personas. Que tienen el espíritu de Penina. Engruzado. En su vida. Está como en las raíces. Que la tienen que sacar. Cuando tú sacas a ese espíritu. De tu vida. Y tú dices. Señor. Yo no quiero ser como una Penina. Yo quiero ser como una Ana. Que comenzó a llorar. Y viendo. Mira. Dice la palabra. Que ella lloraba largamente. Oraba. Para que Dios la bendiga. Porque ella quería un hijo. Y a mi entender la palabra. Nunca dice. Que Ana también se le puso enfrente. Comenzó a orar. Cuando alguien te haga frente. Para hacerte daño. Humillate delante de la gente. Mejor a silencio. Que el que queda más en vergüenza. Esa persona que se está ofendiendo. Porque van a decir. Pero wow. No se había quedado para tanto. Porque el Señor. Él va a ser. El que te va a exaltar. El que te va a exaltar. Entonces. No podemos dejar. Que el espíritu de Penina. Oprese a nuestra familia. Am I saying you're right? Oppressed. Oppressed. I'm saying you're right. Oppressed. Oprese. Oppressed. Opresión. No podemos dejar. ¿Verdad? Que ese espíritu. Te controle. Aleluya. Mi alma te alaba Jesús. A su nombre. Gloria. Y mientras que yo estaba analizando. Yo dije. Pero increíble. Que hay personas que quieren compartir. Quieren. They want to compete. Esto es una carrera. Pero a pesar que sea una carrera. ¿Verdad? Porque queremos lograr llegar al cielo. Tú puedes ayudar. A tu prójimo. También alcanzar. Pero no. En este caso. No es ese tipo de carrera. La carrera que ella quería. Es básicamente excluir. Ella quería como que Ana se vaya. De esa familia. Ella no quería ver a Ana crecer. Cuando tú eres un hermano. Que no puedes levantarse. ¿Cuál es tu deber? Levantarlo. Levanta a tu hermano. Hacemos. Vamos a hacer la diferencia. Para que sea Cristo. Que more en nuestras vidas. Y cuando Él more en tu vida. Tú vas a ver el cambio. El cambio. Tú mismo te vas a dar cuenta. Que es posible. Bueno pastor. Es posible que sin un tiempo. Yo tienes espíritu de penina. Que la madre era yo. El yo no me importaba. Yo quiero lucírmela. Que este mundo vea lo que yo puedo hacer. Y no quiero que mi hermano crezca. Pero cuando tú ves que el espíritu de Ana. Todo comienza a entrar dentro de ti. Y todo comienza a cambiar. Y te dice Señor. Que seas tú mi Dios amado. Que seas tú que me cambies. Que me ayudes. Bendíceme. Y tú sabes que te va a bendecir. Ahora. Algo muy importante. Las peninas. Dan fruto. Que a pesar de eso. Tú necesitas una penina. Que te active. No sé si me entendieron. A veces la única forma. En la cual tú te vas a activar. Es cuando te des cuenta. Lo que tú realmente. O you're challenged. Who challenges you. How do you say challenge? Challenge you. El que te haga. El que te haga en la competencia. Cuando tú ve a alguien. Que te se enfrenta. ¿Verdad? Y te hace reconocer. Y dices. Wow. Pero tú no puedes dar hijos. Eres estéril. Eres una vergüenza. ¿Para qué estás en este lugar? Tú no es que ni fruto das. Solamente está aquí. Solamente. Solamente ocupando espacio. Y comienza a humillarte. Porque ahí viene la humillación. Cuando tú humillas a alguien. Y tú comienzas a humillar a esa persona. En una forma tan drástica. Que esa persona comienza esto. Y yo quiero el cambio. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero ver la diferencia en mi vida. Porque la humillación. La presión. Muchas veces. Lo que hace. Que te levanta. Para tú salir de ahí. Porque yo no me quiero quedar en esa depresión. No me quiero quedar con ese cáncer espiritual. Que está quitándome en realmente lo que Dios quiere para mí. Porque hay un cáncer que come. Que come tu mente. Y la come tanto. Mira. Te desbarata. De una forma que tú no quieres seguir hacia adelante. Pero necesita. Alguien que te haga enfrente. Así como vino David. Y vino ese Golía. Si no fuera por ese Golía. David no iba a poder en realmente. Todavía cansar. Lo que Dios quería para él. Porque tienes que pasar por ese proceso. Primero. Aunque Golía quería humillar a David. Él tuvo que confrontarlo. Pero eso sí. David estaba preparado. Porque buscaba de Dios. Él buscaba de Dios. Él no permitía. Dios. ¿Cómo es posible que vamos a permitir que este. Venga y no diga que nos ofenda. De esta manera que te humille. Es cuando más fuerza cogió él. Dijo. Ah, ah. Te equivocaste papá. Yo conozco a quien. A Dios que yo le sirvo. Cuando tú conoces al Dios que tú le sirves. Oh my God. Es el problema. De este tiempo. De las iglesias. Que venimos a la iglesia. Tenemos el espíritu de Penina. Pero no reconocemos al Dios que tenemos. Porque todo es el yo. El espíritu de Penina. De cómo yo me siento. De lo que yo quiero ser. De lo que yo debería ser. De lo que el pastor tiene que decirme. De lo que el pastor debería decirme. Es yo, 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 yo. Comienza a pensar mejor. Que es lo que Dios quiere que yo haga. Señor. Que tú quieres que yo haga. Que tú quieres que yo haga. Porque no veo la bendición. Porque no veo que estoy creciendo. Porque hay algo que Dios quiere que tú hagas. Él quiere que tú busques de Él. Iglesia. Que es lo que Dios quiere que tú hagas. Pregúntale. Dios. Que tú quieres que yo haga. Porque no veo la bendición. Porque me siento humillada. Porque diariamente siento que no puedo crecer. Porque me siento como una ana. Que me está irritando cada vez. Porque hay algo que se tiene que despertar dentro de ti. Y cuando eso se despierte. No hay nadie que te apague. Porque cuando tú estás prendido en el Señor. No importa lo que venga. Las humillaciones que vengan. Las críticas que vengan. Tú no vas a caer. Porque tú estás firme sobre la roca que es Cristo. Aleluya. Ayúdame Sammy. Aleluya. Bendito es su nombre. Cuando tú estás firme sobre la roca. Y sabes que Cristo está de tu lado. No hay nada. Mis hermanos. No hay nada. Que no venga contra ti. Que tú no puedas enfrentar. Y que Cristo te dé la victoria. Pero si no nos proponemos. Y tú te quedas. Me voy a quedar triste. Me voy a dejar que me humillen. No voy a hacer la diferencia. No voy a buscar de Dios. Porque Dios no me ama. Mira. Vamos a ser sinceros. Hubo un tiempo que todos. Todos llegamos a ese momento. Que sentimos como que Dios no nos ama. Sentimos como que Dios no nos escucha. Sentimos como que no hay propósito en nuestra vida. Pero el problema no es Dios. Somos nosotros. Tú eres el problema. Porque te sientes. Que no hay nada dentro de ti. Que sea válido para el Señor. Pero Dios está esperando. Que tú busques de Él. Él está esperando. Que tú hagas el primer paso. Que tú tomen el primer paso. Que estés tú. Que comiences a orar. Está buscando a alguien. Que diga. Yo voy a orar. Yo voy a aclamar. Yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a buscar de Dios. Como se merece. Porque estamos un tiempo. Que venimos a la iglesia. Por las casas. Somos otra cosa. Y no buscamos de Él. Vamos por las casas. A discutir. A echar. Maldiciones. Criticar al esposo. La esposa. Los hijos. La iglesia. No estamos realmente dando. El porte de cristianos. En el hogar. Porque tenemos. El escrito de penina. Abundando. Dentro. De nuestro corazón. Porque la más pensamos en nosotros. Claro que puede estar triste. Claro que puede sentirte. Enojada. Furio. Furious. Agresivo. Enojado. Ay. Con coraje. Es normal. Esa palabra. Enojaos. Pero no peguéis. Te puedes sentir así. Pero no es que te quedes con las manos cruzadas. Tú crees. ¿Cómo usas ese demonio? Se vaya a tu casa. Comienza a aclamar. Comienza a aclamar. Porque ahora. La más tenemos hora. Cogemos el teléfono. Fulano. Ayúdame a orar. Cuando Dios quiere que tú pelees. Tú peleas. Ay hermanita. Ayúdame. Que hay un demonio en mi casa. Pelea. Tú peleas. Reprende. Enseñale al diablo. Que tú eres una hija. Un hijo del Señor. Enseñale. Enseñale. A qué Dios tú le sirves. Si no lo haces. Te va a seguir tormentando. Te va a seguir. Echándote en cara. Lo que tú quieres lograr. Pero no lo has logrado todavía. Si tú no has crecido. Es porque tú no quieres crecer. Oh mi alma. Te alaba Jesús. Oh my God. My Lord. I praise you Jesus. In this time. I praise you God. Yo te adoro Señor. Porque yo sé que tú estás en este lugar. Y yo sé que este mensaje. Hay alguien que lo estás recibiendo. Sino aquí en la iglesia. Alguien por internet. Y te vengo a decir algo. Iglesia de parte de Dios. Va a dar ni más tiempos difíciles. Porque hay gente que solamente quieren ver. Pero no quieren actuar. No quieren realmente dar fruto. Dar fruto con tus hechos. No solamente recibir. Tienes que dar también. Dios te puede dar. Pero hay que recibir. Hay que recibir de parte tuya. Oración. Búsqueda. Mira. ¿Sabes qué? En mi país. Así como Honduras. Que yo he ido a Honduras con el pastor. He ido a México también con el pastor. En otros países. He ido a Puerto Rico también con mi esposo. Y sabes que en esos países. Con todo respeto. Porque yo nací aquí en Estados Unidos. Buscan de Dios. En esos países. Se busca de Dios. Hay gente que viven. Tal vez a 20 minutos. A pie. Y como quiera. Llegan a la iglesia. Porque hay búsqueda. Reconocen. ¿Quién es Dios? En su derrota. En su tiempo difícil. Buscan del Señor. Pero cuando llegamos a los Estados Unidos. Nos ponemos muy cómodos. Ay. No puedo caminar. Porque tengo tacos. Se me van a dañar. Ay. Santa palabra. Mis hermanos. Me dio mucha risa eso. Es que hay gente. I'm sorry. Pero hay gente así. Ay. No. Está lloviendo. Está lloviendo. Yo no voy a sacar mi carro. Porque si. Si hay una pulgada de agua. Se me van a dañar los rings. Oh my goodness. Nos ponemos muy cómodos. Y por eso es que vienen las luchas. A nuestra vida. Porque no le damos a Dios. Lo primero. Que le queremos dar lo último. Y por causa que tú le das lo último. Lo que sobra. ¿Cómo tú piensas que tú realmente vas a ver. La bendición de Dios en tu vida. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? La mano de Dios sobrando en nuestra vida. Si no buscamos. Y en esos países se va la luz. Y la gente como que la van a las iglesias. En esos países. Los hombres y la mujer de Dios. Saben lo que es. Coger un ayuno. Aunque sea de dos días corridos. Saben lo que es. Coger un ayuno. Aunque sea un día corrido. Saben lo que es. Realmente en la iglesia. Amanecer ahí. Buscando de Dios. Y llegamos aquí. Estamos en las iglesias. Y ponemos una excusa para todo. No puedo llegar porque estoy cansada. No puedo llegar porque está pasando esto. Ok. No digo que un mal día usted no pueda venir a la iglesia. Porque somos humanos. ¿Verdad? Somos de carne y de hueso. Y hay momentos. Por la mano de dos días de servicio. Miércoles y domingo. Hello. Y además te alaba. Se fueron. No. Estoy jugando. Están aquí. Alaba si tú puedes. No sé. De dos días. Comparado. Me pongo en cuenta las historias. Cuando estaba allá en su iglesia. Con su papá que era pastor. ¿Verdad? Que todos los días. Cinco días. Seis días mi amor. Si este día. Todos los días había servicio. Y todos los días la gente iba. Porque había hambre. Cuando tú tienes hambre. Tú lo buscas. A pesar de cualquier proceso. Que tú estás pasando. No importa lo que tú estés pasando. Tú buscas la manera de venir. No tengo carro. Manito. Me puedes venir a buscar. Busca la manera de llegar a la iglesia. Ahora hay gente. Que le vuelven a enseñar. Padre dame carro. Padre bendíceme. Porque yo necesito llegar a la iglesia. Tienen carro. Y en la iglesia quieren venir. Padre dame un trabajo. Que voy a venir más a la iglesia. Si tú me das trabajo. Voy a poder cubrir mis gastos. Y tienen trabajo. Y si acaso vienen a la iglesia. Una vez al mes. Entonces por eso es que hay tantas personas. Que pasan tribulaciones. Porque Dios dice. Te lo voy a entregar. Toma. Tú lo querías. Toma. Vamos a ver. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Tú vas a hacer frutos. Vas a crecer. Esa semilla. O se va a secar. Se va a secar lo que yo te digo. O tú vas a hacer algo con eso. Y te vas a seguir desarrollando. Así como una flor. Y lo que pasa es que nos vamos secando. Y es posible que llegue un momento. En el cual tú estabas floreciendo. Y él estaba bella. Bello para el Señor. Pero comenzaron a ver las ofertas. Y las ofertas en el trabajo. Trabaja también los domingos. Necesito que haga esto. Comienzan. Te invitan para un lugar. Nunca te invitaban para una casa. Para una fiesta. Y comienzas a ir. Y le quitas los principios al Señor. Quita lo principal. Porque obtenemos el espíritu de Penina. La más pensamos en el yo. Padre dame carro. Dame esposo. De que me dé esposo Señor. Te prometo que nunca voy a faltar un servicio. Dame una novia. Mi Dios amado. Para yo no tener que ir en inglés. En inglés buscando a novia. Mi alma te alaba Jesús. Por ahora que yo supongo. No hay ningún joven buscando inglés en inglés. Ya por por si acaso. Delante de yo. A mi entender. No creo que nadie buscando novio. No haya por ahí. Pero hay gente que lo hacen. Que embriquen en inglés en inglés. Buscando. Una pareja. Y lo que se encuentra no es bonito. Porque cuando tú te envases. En tu iglesia. Y cuando tú te educas. Dios te va a bendecir. Lo que viene te va a llegar. Tu bendición va a venir. Tu pareja va a llegar. Tarde o temprano. Tú te va a encontrar con tu pareja. Y yo te voy a decir. Este. Esa es la que yo quiero para ti. Pero cuando tú lo buscas. Y te va a amar. No te quejes. Porque eso es lo que pasa. Porque no le pedimos al Señor. No solo estamos pidiendo. Estamos buscando a nuestra manera. Y después te casas. Y no le hagas lo que tú pensabas. Bueno. Ese es tu problema. Pelea ahora. Pelea. Tenemos que buscar del Señor. ¿Tú qué es tu bendición? Vamos a copiar de Ana. ¿Qué hizo Ana? Perina la irritaba. La hacía enojarse. La humillaba. ¿Cuántas humillaciones nos pasamos diariamente? Mira. Como humanos que somos. Porque es algo que todo el mundo tiene que pasar por esto. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido humillados? En el trabajo. En la iglesia. En el matrimonio. En el hogar. Con los hijos. Hay momentos que pasamos cosas que tal vez te dan vergüenza. Explicar. O da como un testimonio. Pero tú tienes que pasar por esto para alcanzar otro escalón. Para seguir llegando a la meta. Tú tienes que ir en esa escala. Tú tienes que pasar cada proceso para poder llegar al final. Tú quieres ver lo que va a estar detrás de esa puerta. Después de esos escalones. Sigue caminando. Humillación. Perdón. Humillación. Crítica. Vergüenza. Rechazo. Tienes que seguir pasando la prueba. Y cuando tú la pases. Vas a ver como la bendición va a caer sobre tu vida. Y va a caer de una manera. Jehová. Gracias. Vamos a comenzar a clamar. Ahora. Ana. Buscó de Dios. Y dice que a pesar de que ella estaba triste. Ella lloraba largamente. Porque nunca alcanzó de clamar a Jehová. Que Eli pensaba que ella estaba borracha. Pero estaba clamando. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes un problema. Híncate ante la presencia de Dios. Y dile tu problema para que te ayude. Porque Él quiere que tú busques de Él. Eso es lo que Él quiere. Que tú busques. Que tú busques. Que tú clames. Que con tu tejín. Que te pongas de rodillas. Padre amado. Yo te necesito. Que tú ordenes mi matrimonio. Ordenes mi casa. Mis hijos. Mi trabajo. Mi vida espiritual. Pero Señor. No me abandones. No te canses de orar. No es tiempo de rendirte. Es tiempo de seguir marchando. Marcha iglesia. Sigue marchando. Aunque sea difícil. Aunque te dan las piernas. No pares de marchar. Porque si paras. Fracasas. Si vas. De caminar. En el camino del Señor. Vas a fracasar. No se ha fijado. Que pasa con muchas personas. Que están a la iglesia. Y por un problemita. Se van y fracasan. Se convienten en gente impía. Bebiendo. Fornicando. Drogas. De todo un poco. ¿Y qué pasó? No era cristiana. No era cristiano. Pero yo lo vi en la iglesia. Cantando una vez. Yo lo vi adorando al Señor. Si intenta el Espíritu Santo. Porque tú permitiste. Que el Espíritu de Perina. Te oprese. No sé si estoy diciendo correcto. Te opresa. Déjate que te oprima. Déjate que ese Espíritu. Llega a tu mente. Porque yo sé que la mente. Es lo que tú tienes que proteger más. Después de tu corazón. Porque la boca. La lengua. Hace daño. Y no le. No puedes escuchar. A todo el mundo. Hay gente que tú no puedes escuchar. Y cuando digan algo. Comienzas a reprender. Aunque sea en tu mente. Reprendo. Lo rechazo. No lo acepto. Soy una hija. Un hijo del Señor. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando alguien venga. Querer humillarte. En tu mente. Aunque tú no lo hagas enfrente. Para hacer una discusión. Porque tenemos que dar ejemplos. Al final. Tú tienes que dar ejemplos. Y cuando me preso. Enfrentar. No estoy hablando de enfrentar. De punio. Es con tu alma. Con tu espíritu. Con tu mente. Buscando del Señor. Si alguien te dice. Tú no ves que ese no es tu ministerio. Tú no das para eso. En tu mente. Los rechazo. Los cancelo. En el nombre de Jesús. El único que te puede decir a ti. Quién. Qué es. O lo que no es tu ministerio. Es el Señor. Porque hay muchos que te van a querer decir. Tú no das para esto. Por lo que tú pasaste. Tu experiencia. Solo que son. Son frutos. De lo que Dios te ha sacado. Al presente. Tu fracaso. Tu fracaso. Es lo que te va a traer. A la bendición. Tu fracaso. Es lo que te va a traer. A la bendición. Tu fracaso. En un punto de vista. Hasta te lleva. Hasta la salvación. Porque hasta que no caes. Hasta que tú no caigas. Tú no vas a entender. Al Dios que tú le sirves. Porque solamente queremos. Adorar al Señor. Como todo está bonito. Como todo está bien. Tú vienes a la iglesia. Y comienes a aclamar. Y cuando tiene un problema. No miramos a fulano. Debe estar casi un mes. Porque está pasando un proceso. Pero cuando tiene un problema. Y viene a la iglesia. Todos los días. Y busca del Señor. Pastor. Tengo un testimonio. ¿Sabe lo que me pasó? Estaba pasando un proceso. Y Dios me libró. Se rompió las cadenas. Porque buscaste del Señor. Porque te manteniste firme. Ante Él. Porque dijiste. De aquí yo no me voy. Hasta que Dios no me bendiga. Y hasta que tú no te pongas. Y tú no pongas ese carácter. Dentro de ti. Oh my God. Iglesia. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado. Pero Él quiere ver una iglesia. Una generación diferente. Una generación que se levante. Una generación que diga. Yo vine a buscar. Una generación que diga. No me voy a cansar. Una generación de mujeres. Que digan. Yo soy una mujer con propósito. Una generación de hombres. Que digan. Yo voy a seguir peleando. Por lo que me pertenece. Estoy buscando una generación. Que diga. Voy a marcar la diferencia. Para que mis hijos progresen. Porque lo que tú haces. Afecta a tus hijos. Y si tú. No sigues adelante. Y lo que tus hijos ven. Bueno mami lo hizo. Papi lo hizo. Como una vez. Una muchacha en New Jersey. Que me dice. Sasha. I want my kids to smoke weed. Yo no creo que mis hijos. Que mis hijos fumen marihuana. Pero. El más grande ya tiene casi no sé. Como 14 años. Y a cada rato me ve que estoy fumando. Y le explico que eso es malo. Y pero mami. Porque yo te veo haciendo todo el día con papi. Si no es malo. Porque tú lo haces. ¿Qué pasó? La mamá tuvo que parar. Pero su hijo continuó. Mi hijo. Porque tú sigues lo mismo. Porque tú lo hiciste. Porque yo no puedo también pasar por eso. Yo lo voy a dejar cuando yo tenga tu edad. Porque lo que tú haces. Marca. Marca. Marca a tus hijos. Si estás robando. Por seguro que estás de temprano. Tu hijo va a comenzar a robar. Porque te está mirando. Si tú eres el ejemplo más grande. En su vida. Tú eres el ejemplo principal. Se está mintiendo. Como pasó una vez. Que me recuerdo que estaba en la casa. Desde unas amistades. Y llamaron. Hello. Si. Como está. Tu mamá está ahí. Dile que no está aquí. Ella dice que ella no está aquí. Tuvieron un problema. ¿Por qué me tiene que mentir? No me dice que sí. Entonces. El hijo hace lo mismo. Fulano. ¿A dónde estaba hasta ahora? Ay mami. Estaba en mi cuarto. Estaba a una fiesta. Porque aprenden de los padres. Ahora. ¿Quién es tu padre Jesús? El Señor. El que creó los cielos y la tierra. El que te hizo. El que te mira. Él te eligió desde vientes de tu madre. Por él tú estás aquí. Copia a tu papá. Copia a tu padre celestial. Y a la diferencia. ¿Tú quieres copiar un ejemplo perfecto? Copia a Jehová. Copia a Jehová. ¿Tú tienes una duda? Una pregunta. Pregúntale a él. Pastora. Es que no lo escucho. Comienza a buscar más. Dile. Señor. Yo quiero que tú me hables. Póngase de pie en este momento. Y para terminar. Quiero contarle algo. Bien rapidito. Bien rapidito. Va a durar 60 segundos. ¿Se recuerdan de Esther? De la Biblia. Esther. Amén. Amén. ¿Sabe que Esther? Su tío Mandoqueo. ¿Sabe que Amán lo quería jorgar? Lo quería humillar. Lo quería destruir. Y el rey mandó a llamar a Amán. Él dijo. Ven. Vístete con la vestida real de mi palacio. Coge mis caballos. Veste. Vete para la ciudad. Y comienza a progredir mi nombre. Para que también a ti te exalten. Ahora. Llama a Mandoqueo. Él no quería a Mandoqueo. Él lo rechazaba. No quería nada con él. No lo apreciaba. Tenía odio hacia él. Porque era judío. Y le preparó una horca. Para jorgarlo. ¿Y sabe lo que hizo el rey? Ahora. Viste a Mandoqueo. Dale un caballo. Y páciate. En la ciudad. Con él. Dios va a humillar. Al que te humille. Y va a poner que tu enemigo. Te vista. De ropa real. Oh mi alma te alaba Jesús. Él va a poner que tu enemigo. Te vista. Y que él mismo te promocione. Para que te conozcan. Quien tú eres. En el Señor. Levanta su mano. Vamos a orar. En este momento. Porque yo creo. Que Dios es real. ¿Cuánto creen que Dios es real? ¿Cuánto creen que Dios es real? Oh gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Padre. Padre en esta hora. Te damos la gloria. La honra. Porque tú eres fiel. Porque tú eres bueno. Y para siempre. Es tu misericordia. Señor. Soy un fallado contra ti. En pensamiento. Padre. En palabras. Yo pido que tú nos perdones. Yo pido que te Dios pida. Espero que este mensaje. Ha sido de bendición. Y que tú puedas. Mi Dios amado. Alcanzar a cada mujer. A cada joven. A cada niño. A cada hombre. Que está aquí actualmente. Que están por internet. Mirando. Y que tú lo toques. Como nunca antes. Que si se han sentido humillados. Si se han sentido. Que no pueden más. Que no lo pueden lograr. Que no tienen un propósito. Que tú me exaltes en esta hora. Que el enemigo tenga que vestirlo. Que el enemigo tenga que exaltarlo. Porque hay propósito en ello. En esta hora. Dios amado. Yo pido. Que tú hagas un milagro. Que tú ayudes a tu pueblo. Que esta generación crezca. Como nunca antes. Pero que haya un rompimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Vamos a déselo fuerte al Señor. Y viene gloria. Viene gloria. Viene gloria. Sobre mi casa. Levante su mano. Y viene gloria. Viene gloria. Y viene gloria. Y viene gloria. Sobre mi casa. Su gloria está cayendo. Vamos con tu mano levantada. Adora al Señor. Su olor está descendiendo. Con tu mano levantada. Adora al Señor. Vamos con tu mano levantada. Adora al Señor.